Muchas gracias por asistir al evento de lanzamiento del número 26 de Saga. Este es el número que corresponde al primer semestre de este año, en 2014. Mi nombre es Viviana Castiglánco, actualmente soy directora de Saga. Y nada, pues les agradezco de nuevo mucho su presencia. Les recordamos que luego de la conferencia están todos muy invitados al restaurante Bar Mr. Leña, que queda por la salida de la 26, pues donde nos acompañará un grupo musical de estudiantes del departamento de la universidad y esperamos que contigo un ratomento. Entonces los dejo con Juan Diego Bogotá, también director de la revista, que va a leer la editorial del presente número. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias por venir. Entonces leeré la editorial. Una de las muchas ventajas de que el campo no se ha dominado por una pequeña cantidad de figuras es que la filosofía, entendida como empresa cooperativa, parece ser hoy en día más factible de lo que típicamente ha sido. John Serg, el futuro de la filosofía. Durante los últimos semestres, como miembro del comité editorial de Saga y ahora como director, he llegado a conocer un grupo de personas y miembros de la revista que se esfuerzan constantemente por su avance y su desarrollo. Ahora bien, no todo este desarrollo es gracias a los miembros actuales. Existe un número de personas que, si bien en el presente no hacen parte de Saga, algunas estuvieron vinculados a ella de una u otra manera y ahora la apoyan a ella y a sus miembros de distintos modos. Saga, quizá en un sentido un tanto limitado, es uno de los íconos centrales de la comunidad del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional. Eso no es por casualidad. Se han necesitado 14 años de esfuerzo para que se genere una relación cooperativa entre los miembros, tanto actuales como pasados, de la revista. Y, por un lado, estudiantes externos a Saga que han visto su importancia. Por otro lado, la planta docente del Departamento. Pero aún así, la tarea no está completada. Hablando, no sólo como actual director de Saga, sino como actual estudiante de pregrado en Filosofía de la Universidad Nacional, he presenciado la fragmentación de la comunidad estudiantil del Departamento de nuestra universidad. Se ve, entre otras cosas, que los distintos grupos estudiantiles y grupos de investigación se desconocen entre ellos. Y, es más, que los estudiantes en general no tienen conocimiento de los avances de dichos grupos. Muy recientemente, los estudiantes hemos presenciado proyectos providentes tanto de la representación estudiantil de pregrado como de la dirección del departamento para superar esta fragmentación. Pero pienso que Saga, siendo, como ya dije, un ícono central de esta comunidad, puede y debe esforzarse en fortalecer los lazos entre estudiantes de nuestro departamento. ¿Cómo lograr esto? Recordando a toda la comunidad estudiantil que Saga es una revista de estudiantes y para estudiantes. Saga no es propiedad mía, en tanto directora de la revista. Tampoco es propiedad de sus otros miembros. Saga es de todos los estudiantes de filosofía de la Universidad Nacional. Y, en virtud de esto, es tarea la revista esforzarse por superar la fragmentación mencionada. Siendo lo anterior una tarea sin duda grande, pienso que la revista tiene la capacidad de ir más allá. Desde la fundación de la misma en el año 2000, Colombia ha visto el nacimiento de otras revistas estudiantiles de filosofía. Cuadrante FI de la Universidad Javeriana, versiones de la Universidad de Antioquia, Legein de la Universidad del Valle, Casa Moscas de la Universidad de Caldas, y más recientemente, la Cicuta de la Universidad de los Andes. En años pasados se han visto diferentes colaboraciones entre Saga y algunas de estas revistas, fortaleciendo así la comunidad filosófica de nuestro país. Un ejemplo de estas colaboraciones es el II Congreso Nacional de Estudiantes de Filosofía, organizado principalmente por las revistas de versiones, en conjunto con otras de las revistas mencionadas, el cual se celebrará en unos meses. Considero que esta, la colaboración entre Saga y las demás revistas estudiantiles de filosofía a nivel nacional, es una práctica que no se debe perder de vista, sino todo lo contrario, tiene que ser una de las tareas centrales tanto de esta revista como de todo grupo estudiantil encaminado hacia la filosofía. Puede pensarse que la comunidad filosófica se fundamenta en los académicos, docentes y o investigadores del mundo, pero esto no es completamente cierto. ¿Qué sería la academia sin los estudiantes? Siendo la filosofía una práctica, en su mayoría académica, considero que nosotros, los estudiantes, somos la base de ella y por lo tanto podemos y debemos contribuir a su fortalecimiento. Saga, entonces, ha de tener la constante tarea de contribuir al fortalecimiento de la comunidad filosófica, tanto institucional como nacional e incluso internacional. Esta es una de las tareas que tengo en cuenta como actual director de la revista y más importante, una de las tareas que le dejo a las futuras generaciones que pasen por esto. Muchas gracias. Bueno, ahora comenzaremos con la conferencia del profesor Lissima Coparra, él es profesor asociado al Departamento de Filosofía y él nos va a hablar de un avance de su investigación que se titula Filosofía y Parroco en la Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres de Kant. Entonces le doy la palabra a José Lissima. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ante todo, un comentario que le hice alguna vez al profesor Jorge Aurelio Díaz, le decía yo que yo tenía la impresión de que Saga era mejor que ideas y valores. Y el profesor Jorge Aurelio se rió, pero yo no sé si le gustó. El problema es que poco tiempo después de Saga como que desapareció, entonces estaba yo como salando a la revista con mi opinión. Pero hoy creo que resurge como el ave fénix y les agradezco mucho que me inviten a celebrar esa reaparición. Bueno, quiero contarles en qué contexto está esto que les voy a leer. Esto forma parte de un proyecto que estamos haciendo con unos colegas en España y México, de hacer una especie de companion sobre la filosofía práctica de Kant. Y bueno, yo, cuando a mí me invitaron, yo dije sobre la fundamentación de la metafísica, las costumbres. Entonces, cuando me dieron el texto para hacer el comentario, entonces empecé a pensar que de pronto habría, con seguridad, de pronto no con seguridad, había muchos comentarios en alemán, en inglés, en francés, muy buenos sobre ese texto y que entonces era como una tontería ponerme yo a hacer otro. Que quizá lo mejor era traducir un texto de esos. Y yo ya me iba a obtecer incluso como traductor, pero me dio como pena después de haber molestado tanto y estaba en un dilema ahí grande. Se me ocurrió algo, pero veo que Saga tiene espías y entonces Saga puso un subtítulo. Que ahora no lo leyeron y el subtítulo, entonces digamos como que me traiciona. El subtítulo es mi hipótesis, pero yo quería experimentar la hipótesis y Saga lo puso ya a los cuatro vientos y me fregaron. Buena esquía de tener Saga por ahí. Que, digamos, cuál es mi, pero si ya está al aire la cosa, pues bueno. El punto mío, el que se me ocurrió, es un poco como quizás también mirar mi propia, recordar mi propia historia de acercamiento a este texto e intentar determinar las dificultades que tiene uno. El subtítulo de Saga dice un hispano, bueno, yo diría un hispano-americano, hispano o hispano y americano. Y sí, pues eso sería un poco el este, pero bueno, ustedes ahora me van a decir si es un fiasco por completo la hipótesis. La fundamentación de la metafísica de las costumbres es una obra de obligada referencia en las discusiones actuales sobre ética moderna y contemporánea. Y mi objetivo será aquí presentar tres dificultades de lo que podría, digamos, en un acceso primerizo a esa obra. La obra tiene muchísimas dificultades, infinitas, pero yo quiero presentar tres que me parecerían como probables en un lector primerizo y digamos hispano y americano, aunque no exclusivamente, pero quizás de pronto prioritariamente. La primera dificultad, la agrupo bajo el título de esta conferencia que es filosofía versus barroco en la fundamentación de la metafísica de las costumbres de Kant. Yo creo que es previsible que uno simpatice con el barroco y esa simpatía puede, si eso es así, podría dificultar el acceso al planteamiento kantiano. La segunda dificultad tendría que ver con el procedimiento que Kant establece para su investigación filosófica moral en este texto. Yo he denominado a ese procedimiento voluntad de entender y a esa voluntad de entender, perdón, y al entender se accede cuando se ha superado la perspectiva barroca de la moralidad. Si lo traducimos a términos kantianos, se trata del significado de los procedimientos analítico y sintético cuando se aplican a la dilucidación de los problemas morales. Y la tercera dificultad sería la que plantean las relaciones entre moralidad y felicidad. A simple vista, esas relaciones podrían ser, parecer sencillas, pero yo creo que si uno mira el texto de Kant en la fundamentación, incluso puede llegar a tener la impresión de que hay contradicciones y entonces ahí uno se da cuenta de que el asunto quizás es más complejo. Tres dificultades de las cuales, no se preocupen, solo voy a tratar aquí la primera. Entonces, en esa primera podemos ponerla, decía yo, filosofía versus barroco, o reformulo, barroco versus filosofía y si la traducimos, podríamos llamarlo así, el ver versus el entender. Y creo que se expresa entonces una posición antibarroca kantiana. Kant afirma, en reiteradas ocasiones, que el verdadero principio de la moralidad ya está presente en el sano sentido común. El punto de partida de sus investigaciones no es entonces algo extraño, sino que es lo que él llama en el título del primer capítulo conocimiento racional moral común. Con su idea del deber y de las leyes morales. El conocimiento moral filosófico, que es el punto de llegada, digámoslo así, de ese primer capítulo, estrictamente no le va a decir nada distinto a lo que el sano entendimiento común ya posee. La función de la filosofía no es entonces contradecir la concepción que el entendimiento común tiene de la moral. Dice Kant, no hace falta filosofía ni ciencia para saber qué se tiene que hacer para ser honrado y bueno e incluso sabio y virtuoso. esa confianza ciega que muestra Kant en el conocimiento racional moral común, creo que se le puede atribuir al influjo que Rousseau ejerce sobre Kant. en el discurso sobre las artes y las ciencias, dice Rousseau, ¡Oh virtud, ciencia sublime de las almas simples! ¿Hacen falta tantos trabajos y tanto aparato para conocerte? ¿No están acaso tus principios grabados en todos los corazones? ¿Y no es suficiente para aprender tus leyes con entrar en uno mismo y escuchar la voz de la conciencia en el silencio de las pasiones? He aquí la verdadera filosofía. El sano entendimiento tiene otros nombres por parte de Kant, razón ordinaria lo llama, en una ocasión también lo llama, quizás en un homenaje a Adam Smith, espectador imparcial, y yo pienso que Kant habría podido incluir aquí también la perspectiva de un lector primerizo que recién se inicia en la lectura de la fundamentación de la metafísica de las costumbres y a quien van dirigidas estas reflexiones. Todos ellos poseen ya espontáneamente el verdadero principio de la moralidad. Sin embargo, es probable que se enfrenten al menos con dos grandes debilidades para cuya superación se requiere filosofía. La primera gran dificultad consiste en que la comprensión del principio moral por parte del sano entendimiento común, la comprensión suele estar entremezclada y por así decirlo, como enturbiada por elementos ajenos a ese principio. Por ello, aunque reitera que la labor de la filosofía no será la de enseñar, sin embargo, sí tendrá que aclarar esa comprensión espontánea. Por irónico que parezca, al entendimiento común le falta entender a cabalidad en su significación precisa y sin mezclas con elementos ajenos el principio moral que ya posee. En ese sentido, me parece que podríamos hablar de un camino de ascenso, cartesio laimniciano, que va desde el conocimiento racional moral popular, cuya representación del principio moral es verdadera, no obstante que aún confusa, hasta el conocimiento moral filosófico que dispondría de una concepción clara y distinta del mismo. Quizás no esté mal recordar estas nociones. Descartes dice, llamo clara a aquella, llamo noción clara a aquella que está presente y manifiesta a la mente atenta. Como decimos que vemos claramente las cosas que presentes al ojo que la admira lo impresionan con bastante fuerza y claridad. En cambio, llamo distinta a la que siendo clara, está tan separada y recortada de todas las demás que no contiene en sí absolutamente más que lo que es clara. Esto, Descartes. Leibniz introdujo unas modificaciones, unos matices importantes a esta teoría y los matices más importantes en el presente contexto son los siguientes. En Leibniz el conocimiento puede ser oscuro o claro. Se puede ascender desde la oscuridad hasta la claridad. A su turno, el conocimiento claro puede ser confuso o distinto. Y es confuso, dice él, cuando no puedo enumerar por separado las notas necesarias para distinguir esa cosa de otras, aunque posea realmente tales notas y requisitos en los que se puede descomponer su noción. Repito, el conocimiento moral popular tendría según esto una noción confusa de la moralidad, lo cual significa que tiene las notas necesarias, pero tiene muchas más, de tal manera que no puede distinguir todavía, ni con claridad y todavía tampoco con distinción el concepto que no obstante ya posee. Las primeras páginas de la fundamentación de la metafísica de las costumbres abundan en referencias a esta situación precaria, precisamente por su carácter confuso del conocimiento moral común. Nos dice Kant, por ejemplo, que el gusto del público se inclina por cualquier tipo de mezcla entre lo empírico y lo racional sin que lleguen a importarle las proporciones en que se mezclan esos ingredientes. A tales mezclas no se las puede llamar filosofía, dice Kant, porque precisamente ésta separa los elementos de aquellas a fin de entenderlos en su contenido específico para examinar luego, pero sólo luego, el problema de la relación adecuada entre esos elementos. El ejercicio filosófico debe llevar entonces a que la razón humana común, que como ya he dicho, posee de manera espontánea pero confusa el principio de la moralidad, debe llevarlo a un segundo nivel de conocimiento de ese principio. Aunque desde el punto de vista filosófico, sigo empleando la terminología cartesio-laibniziana, este nuevo nivel de conocimiento todavía no exhibe la distinción que sería de desear, recuerda, dice Kant, por ejemplo, no piensa al principio de la moralidad tan separadamente, en una forma universal, a simple vista, digo, no obstante, que no es distinto, a simple vista, parecería suficientemente claro para los fines de orientación correcta en la conducta cotidiana. Pero es aquí donde me parece que surge una segunda debilidad del sano entendimiento común. Esta vez se trata de que, no obstante, que se ha logrado, que este conocimiento ha logrado, de que la razón común ha logrado un conocimiento suficiente del genuino principio moral, irrumpe una seducción, el término es de Kant, frente a la que en ocasiones la razón humana ordinaria parecería sucumbir. En efecto, justamente porque ella, esa razón humana común, y quizás también el lector primerizo, porque ha comprendido la incondicionalidad inherente al concepto de moralidad recién esclarecido, se ve tentada a escamotearlo, es decir, a transformar su noción de moralidad, de suerte que se muestre más complaciente con nuestra también intransigente necesidad de felicidad. Me parece importante resaltar la legitimidad de la pretensión de felicidad que ahora se enfrenta al principio moral y da lugar a este conflicto que experimenta la razón humana común. En otras palabras, el problema no radica en que experimentemos la felicidad como una necesidad intransigente, sino en que al experimentarla de inmediato y apresuradamente surge la tendencia espontánea a alterar, a rebajar la necesidad igualmente intransigente que exhibe el concepto de la moral al cual ha accedido con claridad suficiente ahora la razón humana común. también me parece digno de resaltar que el impulso hacia un nivel de conocimiento superior con miras a encontrar si es que ello es posible la adecuada relación entre moralidad y felicidad no le es impuesto a la razón humana desde fuera por presiones de cualquier tipo por el contrario es un conflicto que se asume como interno y como propio Kant lo hemos visto lo llama dialéctica y que la razón no elude sino que enfrenta decididamente en este contexto se puede traer a colación una reflexión que Kant ha hecho en un texto escrito un año antes del que ahora comentamos en su famosa respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Kant afirma que cuando uno no está acostumbrado a pensar por sí mismo es posible que tal empresa aparezca como peligrosa no obstante comillas que un público se ilustre a sí mismo es no sólo posible sino casi inevitable si sólo se lo deja en libertad de manera equivalente en el texto de la fundamentación el sano el sano entendimiento común también se decidirá entonces por la ilustración es decir por introducirse en lo que en la fundamentación se llama filosofía práctica en búsqueda de información y clara indicación acerca de las pretensiones de las partes en conflicto de modo que se pueda superar la situación de perplejidad y ambigüedad en que ha caído pero en el texto acerca de la ilustración Kant ya había hablado de unos tutores que se aprovechan de la perplejidad del público para acrecentar su miedo y paralizar sus intentos de ilustración con aparente bondad estos tutores ofrecen tomar sobre sus hombros tan penosa tarea en el texto de la fundamentación Kant alerta con irritación contra lo que ahora él llama filosofía moral popular que demuestra condescendencia para con las legítimas necesidades del pueblo ofreciéndole para sus vicisitudes aquella respuesta que en este escrito yo denomino barroco veamos como caracteriza Kant esta actitud ante todo es importante recordar que Kant reconoce como legítima la exigencia del pueblo en el sentido de que la doctrina moral tenga acceso a la experiencia lo que equivaldría a haber resuelto la dialéctica anteriormente mencionada ahora bien antes de satisfacer ese pedido de accesibilidad o mejor dicho justamente para satisfacerlo honradamente es preciso haber fundado esa doctrina evitando así el apresuramiento de pretender que ya en la primera investigación se puede cumplir con tan difícil tarea no obstante y si ya desde esa primera investigación alguien pretendiera ofrecernos esa respuesta es decir esa doctrina moral que fácilmente accede a la experiencia entonces tendríamos motivos para sospechar que estamos frente a uno de esos tutores que por prometernos ahorrarnos el camino de la ilustración nos ofrece en realidad una noción de moralidad que desde una perspectiva teórico descriptiva podríamos llamar ya no confusa sino francamente oscura y vuelvo a Leibniz es oscura aquella noción que no basta para reconocer la cosa representada pero Kant es ahora extremadamente drástico en contraste con la actitud comprensiva que demostró para con la debilidad teórica del conocimiento racional común es decir para con la claridad confusa de su noción de moralidad en este nuevo contexto sus juicios no ahorran los más duros y reiterados calificativos para lo que desde su perspectiva bien habría podido calificar de estafa barroca revoltijo asqueroso de observaciones atropelladas con principios medios sofísticos literal utilizable para la charlatanería diaria truco pero la retaíla no acaba y los improperios sorprendentes en persona tan autocontenida siguen para el gusto a la moda nada mejor que esa mezcla fantasiosa de determinación racional pura con consideraciones antropológicas con nociones con nociones de perfección de felicidad de sentimiento moral de temor de Dios en fin algo de esto y también de aquello en otras palabras mezcla accidental y accidentada de genuinos principios racionales con antropología con teología con física e hiperfísica y también por qué no con hipofísica es decir con ocultismo un primer balance de la filosofía moral popular que se distingue como espero que quede claro del conocimiento racional común un primer balance de la filosofía moral popular arroja por lo pronto los siguientes aspectos a tener en cuenta por una parte el sano entendimiento se ha elevado hasta un conocimiento del principio moral que ya poseía confusamente pero que ahora se torna insuficientemente claro para las necesidades prácticas cotidianas no obstante el sano entendimiento se verá afectado por una difícil incertidumbre acerca de la compatibilidad entre las exigencias incondicionales de la moral y la necesidad irrenunciable de satisfacer el afán de felicidad o formulando su incertidumbre en otros términos el sano entendimiento y también algunos filósofos alabarán el principio moral en su pureza sublime pero dudarán de que sea posible su realización en el mundo en el mundo de la experiencia para aliviar su desazón que de ser directamente enfrentada acaso podría ser más rápida y definitivamente superada el barroco nos ofrecerá una filosofía moral popular es decir una mezcla en la que aunque no se excluye completamente el genuino principio de la moralidad si se lo rebaja en su pureza de modo que aparezca inmediatamente compatible con la experiencia y condescendiente con la irrenunciable necesidad de felicidad pero como tamaña adulteración sería fácilmente reconocible Kant denuncia que la filosofía moral popular barroca es decir nuestros benévolos tutores acude a toda suerte de artimañas que atonten al rebaño ya domesticado y le impidan descubrir su prestidigitación para afinar con la caracterización kantiana de la filosofía moral popular debemos mencionar la estrategia de que se vale el barroco para presentar como superada la dialéctica natural que aquejaba a la razón natural en este contexto Kant discute la función del ejemplo en la argumentación moral así pues la filosofía moral popular pretende poder derivar la moralidad de ejemplos lo que supone que da por sentada de manera no razonada sino autoritaria la existencia de hombres o acciones a considerar como incuestionables modelos de moralidad en nuestro medio hispanohablante un buen ejemplo de esta actitud sería el famoso devocionario católico la imitación de Cristo escrito por Tomás de Kempis cuya primera edición data de 1473 es decir 19 años antes del llamado descubrimiento de América el librito fue traducido a nuestra lengua por Fray Luis de Granada ya desde 1536 y desde entonces ha sido editado innumerables veces pero Kant no podría ser más sajante al respecto aun sin referirse a Kempis sino al concepto mismo afirma la imitación no se encuentra en absoluto en lo moral y como para que no quede duda explícitamente afirma que incluso el santo del evangelio debe ser comparado primero con nuestro ideal de perfección moral antes de que se le reconozca como tal recordemos que de lo que aquí se trata es de enfrentar esa estrategia política antiilustral que quiere aprovecharse del desconcierto humano ante las exigencias encontradas de la moralidad y de la felicidad su recomendación inequívoca es perseverar en el conflicto en lugar de eludirlo mediante la edulcoración del principio moral la filosofía la filosofía moral popular no resuelve el conflicto porque lo escamotea al presentar ejemplos que supuestamente han de ser seguidos sin que se haya esclarecido conceptualmente en toda su complejidad el principio del deber tal esclarecimiento se constituye en requisito para la adecuada resolución del conflicto con la necesidad de felicidad por lo demás como se verá en el tercer apartado de este trabajo la filosofía moral popular tampoco presenta una doctrina convincente de la felicidad lo que para Kant resulta censurable de la estrategia barroca del ejemplo es dicho en términos otra vez cartesianos su afán de persuadir con lo que se alude al ámbito de las pasiones y de los sentimientos sin antes haber convencido en el orden de las razones así presenta como realizada en el ejemplo la exigencia moral que no obstante no ha esclarecido conceptualmente ni en su significado ni en sus alcances por su parte nuestro autor prefiere considerar como plenamente justificados los lamentos de quienes afirman que no pueden aducirse ejemplos seguros de un obrar por puro deber pues nadie podrá descartar que tras la apariencia de estar obrando por motivos morales no se escondan en realidad motivos egoístas el costo que habrá de pagar esta filosofía popular por halagar el gusto popular ofreciéndole soluciones visibles es precisamente que ella también queda atrapada en el ámbito de lo visible por ello dice Kant que esta filosofía no puede ir más allá de donde le permite el tanteo entre ejemplos es decir no puede entender y como si quisiera realizar un drástico deslinde acaso en principio desencantador Kant señala que comillas de hecho es absolutamente imposible determinar con plena certeza por medio de la experiencia un solo caso en el que la máxima de una acción por lo demás conforme con el deber haya descansado exclusivamente en fundamentos morales o en la representación de su deber una aguda introspección quizás no tan aguda nos mostrará que tras la apariencia de acciones moralmente loables nunca podremos descartar móviles mezquinos egoístas y entonces comillas como cuando se habla del valor moral no se trata de las acciones que se ven sino de aquellos principios interiores de las mismas que no se ven los énfasis son míos la conclusión es que una genuina moralidad no puede fundarse en ninguna acción ni en ningún ejemplo provenga este del huerto de los olivos o de la sierra maestra la comprensión adecuada del planteamiento kantiano implica la diferenciación de dos factores y su inversión o la inversión de su peso en el lugar de su peso en el discurso moral por una parte el principio visual que al menos en primera instancia parecería arriesgar la pureza del concepto de la moral en aras de hacerla visible en la experiencia y acaso compatible con la necesidad humana de felicidad frente a esa alternativa kant propone la primacía metodológica del principio intelectual gracias al cual podríamos esclarecer en su cabal significado el concepto de la moral pero aunque la concepción de la moral en su pureza no tiene por qué excluir al menos en principio su posible introducción en el mundo de la experiencia los partidarios del principio visual dudan mucho de que dicho retorno del concepto filosófico al sentido común y a la realidad pueda darse el escritor colombiano Evelio Rosero ha puesto en labios de Albino Luciani el mal logrado papa Juan Pablo I la siguiente declaración que ilustra la sospecha aludida por los seguidores del principio visual dice el quizás no sabemos asesinado papa si dejáis de un lado al catecismo no sabréis qué medios adoptar para hacer buenos a los pequeños y hacer buenos a los grandes pondréis ante sus ojos la dignidad humana los pequeños no la entenderán los mayores se burlarán de ella les pondréis entonces delante el imperativo categórico de Kant peor aún hasta ahí el papa Luciano de Rosero en el evangelio según San Juan se nos cuenta que cuando Jesús resucitado se apareció a sus discípulos el apóstol Tomás no estaba presente a su regreso le contaron lo sucedido y este ripostó si no veo en las manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado no creeré sin ninguna pretensión de originalidad he llamado parroca a esta voluntad de Tomás de ver y quizás de tocar o para emplear un motivo que se repite en la fundamentación de la metafísica de las costumbres al afán de encontrar en la experiencia la realización inequívoca del principio moral aunque el mismo evangelista aunque según el mismo evangelista Jesús reprocha a Tomás por su actitud dichosos los que aún no viendo creen tal vez Jesús se haya hecho acreedor al título de filósofo moral popular cuando accedió a que el incrédulo introdujeron la mano en su postado en el relato de Lucas aparece con mayor claridad y ya sin reproche la transacción de Jesús con la voluntad de ver allí frente a los desconcertados discípulos es el propio Jesús quien los exhorta así palpadme y ver que no que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo y diciendo esto les mostró las manos y los pies frente a la necesidad de ver en la experiencia la realidad de la moralidad como prueba de su existencia Kant opone la prioridad del entender primero entender cabalmente y con todas sus implicaciones el concepto del bien moral en ese sentido resulta particularmente diciente su paráfrasis la de Kant del texto evangélico en la que el aporte de Kant es precisamente la referencia negativa a la visualidad el propio santo del evangelio dice de sí mismo según Kant ¿por qué me llamáis bueno a mí? paráfrasis ¿a quién veis? eso no está la paráfrasis no está en el texto él la pone Kant ¿por qué me llamáis bueno a mí? ¿a quién veis? si nadie es bueno el prototipo del bien sino el Dios único a quien no veis gracias muchas gracias profesor Isímaco ahora pasamos a la sección de preguntas si alguien tiene alguna pregunta en mi novenetas bueno aparentemente no hay ninguna entonces queremos antes de proseguir albino hacer unos agradecimientos en primer lugar agradecerles a todos ustedes por venir a apoyar la revista estamos muy agradecidos segundo lugar a todos los miembros de Saga que algunos están presentes acá otros no pudieron venir en tercer lugar a Juan Alberto Dávila que es la persona que hizo las ilustraciones de esta revista cuarto lugar están Andrés Gómez y Nicolás Peña que fueron los diseñadores de la revista les agradecemos muchísimo y en quinto lugar las personas que verán dentro de la revista que son agradecimientos particulares unos y nomás los invitamos a tomar una copa de vino y después tendremos un evento en el restaurante de Hermister Leña que queda a la salida de la 26 uno rojo donde tendremos música en vivo estará una banda compuesta por miembros del departamento de filosofía y esperamos que tomen algo coman algo y que pasen un buen rato muchas gracias muchas gracias gracias aplausos chau 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 chau